Diputado José Carlos Núñez en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Durante la campaña del 2019, el kirchnerismo intentó convencernos de que volverían mejores. Y la verdad, a la luz de los hechos, debo admitir que cumplieron. Pero, ¿qué es volver mejores para el kirchnerismo? El 29 de julio, en plena campaña, el Presidente le prometía un aumento del 20% a los más vulnerables, a los abuelos. No solo no cumplió, sino que suspendió la ley de movilidad que habíamos votado en el 2017 y aumentó las jubilaciones por DNU, por debajo de la ley de movilidad. Volvieron mejores para destruir la producción y el trabajo. El INDEC lo dice, 23 de septiembre del 2020, más del 13% de argentinos sin un trabajo. Son 4 millones que sufren este flagelo. Tenemos más de 60.000 pymes cerradas y más de 100.000 comercios quebrados en lo que va del año, gracias a que decidieron aplicar la cuarentena más larga del mundo. El Presidente nos hablaba de que la economía se cae y se levanta, como si en el proceso de caerse y levantarse, no quedaran vidas arruinadas, comercios quebrados, sueños frustrados. ¿Y para qué? ¿Saben una cosa? El Presidente no eligió ni la vida ni la economía. El Presidente eligió la impunidad para el kirchnerismo. ¿Qué diferencia, no? El kirchnerismo entiende el poder como una herramienta para garantizar la impunidad a algunos corruptos. Y nosotros entendemos el poder como una herramienta que nos permite transformar la realidad. Y para colmo, ya estamos dentro de los 10 países con mayor cantidad de fallecidos por millón. Y ustedes recordarán cuando el 23 de enero del 2020, el Ministro de Salud dijo que no había ninguna posibilidad de que exista coronavirus en la Argentina, y que estaba más preocupado por el dengue que por el virus. Después dijo que el pico llegaba en abril, después en mayo, después en junio, después en julio. Estamos terminando octubre, entrando en noviembre, y el pico no llegó. Yo le pido al señor Presidente que le pida la renuncia al Ministro. Estos números son desastrosos. Con más de 1.130.000 contagiados, más de 30.000 fallecidos. Y a lo mejor faltan algunos datos cargar. Después dijo también, o me pregunto, mejor dicho, para esto querían un ministerio. Tampoco tienen un plan económico. El propio Presidente lo dijo el 19 de julio, aseguró que no creen los planes económicos. Yo creo que es verdad, no creen los planes económicos, no saben hacer planes económicos, y no tienen equipo a lo mejor para hacer los planes económicos. Volvieron mejores para no respetar la propiedad privada y avalar las usurpaciones. El Gobierno Nacional no le garantiza hoy a los argentinos, que a lo mejor con mucho esfuerzo compraron una casa, un terreno, un campo, a disponer libremente de su propiedad. Porque en cualquier momento viene Grabois o alguno incentivado por este personaje y se apropia de lo que no le corresponde. Esto es lo más parecido a la apología de un delito. Mi miedo era lo que está pasando hoy. Y que confirma lo que yo decía. Que si ganaba el kirchnerismo, iba a estar en riesgo el derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión, la República. En mi provincia, Santa Fe, estamos preocupados. Porque también hay usurpaciones. En Santa Fe, en Rosario, en Venado Tuerto. Y me preocupa que hayan vuelto más violentos. Viven agitando la grieta, lo escuché durante toda la noche. En donde el que sale a manifestarse por la libertad, por la justicia, por la República, no es considerado pueblo argentino. Lo dijo el jefe de gabinete el 13 de octubre. Que los argentinos que se manifestaron ayer no son gente, no son el pueblo. Y como ningún jefe de gabinete dice ni hace nada que no avale su presidente, a las pruebas me remito, el 4 de septiembre, el mes anterior, el presidente dijo, cuando termine la pandemia va a haber un banderazo de la gente de bien. Como si los demás no somos gente de bien. Yo le repito al señor presidente que cuando gana una elección gobierna para todos. Vaya redondeando. Sí, señor presidente. Vinieron a destruir la economía, el dólar está a 200 pesos. Recordemos cuando el presidente en la campaña también dijo que en su gobierno no iba a haber cepo. Y acá está en una entrevista en Córdoba. Él lo prometió, no hay cepo. Es verdad, hay un super cepo, hay un ultra cepo, no sé lo que es. Y en nuestro gobierno cuando aumentaba el dólar salían los opinólogos a decir, por ejemplo, como Kicillof, sin un Estado presente, cuando sube el dólar, suben los precios. Devaluación, inflación, ajuste. 7 de julio del 2017, dólar 17 pesos. Vaya redondeando. Sí, señor presidente. Un minuto pasado. ¿Dónde están los que hablaban de los pobres? En tan solo 11 meses subimos 15% la cantidad de pobres en la Argentina. ¿Dónde está la mesa del hambre? Nosotros hicimos propuestas para bajar sueldos y presentamos proyectos en esta Cámara y no fueron atendidos. Cada vez que los gobiernos populistas se quedan sin caja, la salida más fácil es romantizar la pobreza, crear impuestos con títulos como emergencia social, solidaridad, justicia social. Hay que hacer todo lo contrario. Ya termino, señor presidente, perdón. Hay que hacer todo lo contrario. Hay que generar incentivo para aquellos que pueden invertir, lo hagan y generen empleo de calidad. Copien a Uruguay, apoyen a las pymes, apoyen al campo. Este es un presupuesto que refleja cada uno de los puntos que mencioné. No hay recursos para las provincias del interior. Los indicadores no son confiables y se vislumbra un gran ajuste. Diputado. Les pido, por favor, saquen la cabeza 5 minutos... ¿Dónde llevan 2 minutos y medio? Ya termino. Saquen la cabeza 5 minutos de la coyuntura y proyecten. Tanto les cuesta pensar. Acá van a encontrar 116 diputados, 25 senadores de Juntos por el Cambio, dispuestos a acompañar al presidente si nos muestra un rumbo hacia el progreso y el desarrollo. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Gracias, diputado.